Efectivamente, esta mañana a las 11, 10 horas aproximadamente, tenemos conocimiento de un incendio de una vivienda pescaria acá en la jurisdicción. ¿Fue solamente una vivienda o dos? Fue solamente una vivienda, una vivienda completamente de fuecursumida por las llamas, personal del cuerpo de homero voluntario de Encarnación y también del cuerpo de homero voluntario de San Juan del Paraná, que se constituyó en el lugar, a través de la comunicación van a estar sofocando el fuego. Solamente tuvimos daños materiales, no hubo víctimas que lamentar. ¿Una vivienda de madera era, Raimundo? Sí, está totalmente de madera, fue construida totalmente con madera. Dentro había el hecho doméstico y todo tipo de... en serie de la casa. ¿Los propietarios quiénes son? La vivienda es propiedad de Hilario Soria Ramírez, que es el origen de la zona, estaba viviendo con su familia ahí en el lugar. En el momento en que ocurrió el hecho, según manifestó el mismo, no se encontraba ninguna persona en la vivienda. Se encontraba una vivienda en la casa de un vecino y visualizaron un motovemiente en su casa, y él no se va a verificar, encontrando ya la vivienda interiándose. Dijeron que dejaron prendido algo, si fue cortocircuito. ¿Qué dijeron los bombos? Según manifestó el propietario, presumiblemente sería consecuencia de un cortocircuito que ocurrió ahí en la parte de la cocina. Y él manifestó eso, hasta ahora no dijo efectivamente que dejó, que haya dejado conectado algo, pero manifestó que hubo consecuencia de un cortocircuito, o fue proveniente prácticamente de la cocina. Comisario, ¿dónde mismo fue el hecho? En el kilómetro 17 de la ruta número 1, viniendo a la encarnación. ¿Viene ahí cerca de la ruta 1? Sí, cerca del cartel que dice, bienvenida a la encarnación. Entonces, una familia que queda, no sé cuántos hijos, su señora, cuántos hijos quedan prácticamente en la casa. Y presumiblemente están entre una familia de seis personas más. ¿Quedaron sin nada prácticamente, señores? Sin nada, el juego consumió la totalidad de sus pertenencias.